Bueno, a raíz de los eventos climáticos que sucedieron a fin de diciembre, nuestro Ministerio hizo traspasos tanto a la Intendencia Maldonado como a la de Rocha, que fueron afectados San Carlos y Pan de Azúcar y la ciudad de Rocha. Y además, para la reconstrucción, firmamos este convenio con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas que suministra mano de obra. A su vez, el Sistema Nacional de Emergencia colabora con materiales y demás, así que en poco tiempo se van a resolver los problemas en esas localidades. Sí, se destinan 7 millones y medio de pesos para estas tareas. Exactamente. Están aprobados.